...tu piel. Ana María Orozco nació el 4 de julio de 1973 en Bogotá, Colombia. Inició su carrera como actriz en 1983. A los 10 años participó en Pequeños Gigantes, y 16 años después, en 1999, obtuvo el rol que la catapultó a la fama. Ana María Orozco cautivó a millones de televidentes como Betty, pero lo que vimos en pantalla no estaba relacionado con su realidad. Casada con uno de los actores, enfrentó un divorcio a causa de una controvertida infidelidad. Lo que realmente ocurrió a 11 años, continúa siendo un mito. Es tímida. Sí, bastante, estoy muy nerviosa. Es una mujer muy tímida, muy ensimismada, seguiendo en una estupenda relación con sus hermanas. Ana María no siempre fue taciturna, introvertida y solitaria como la describen sus compañeros. El abandono de su madre María, locutora de radio, y la fría relación con su padre, el actor, Fernando Orozco, generaron en su adolescencia una profunda inestabilidad emocional. Ella tiene otra hermana, que es Verónica Orozco, que también es actriz. Ellas tres se quedaron solitas. Su mamá se casó, se fue a Rusia, se casó por segunda vez, y ellas quedaron como adolescentes y protegiéndose las tres. A raíz de eso ella desarrolló como esa prevención y como esas ganas de estar como sola y aislada, ¿no? Él es actor. Pero ellas también estaban como muy alejadas de él, ¿no? Se quedaron las tres solas. Como ocurre en muchas familias artísticas, Ana siguió los pasos profesionales de su padre ausente y de su hermana mayor, quien se volvió su modelo a seguir. En Colombia tuvimos programas infantiles llamados Imagínate y Pequeños Gigantes. Allí comenzó Ana María. Decidida su carrera, opuesta a su forma de ser, Ana María fue creciendo con una sensación de rechazo y en constante comparación. Ella en muchas entrevistas decía que niña, sentía, sentía que hasta los 16 años no las acaban de bailar, que era el patito feo. A su hermana, por el contrario, Verónica Orozco, le ha ido muy bien, también otra actriz, cantante, que también venía de otro programa llamado Okidoki, que era un programa también infantil. No obstante, en novelas, Orozco inició su carrera con Tiempos Difíciles, trabajo donde conoció a Julián Arango, del cual se enamoró. Nos conocimos en Tiempos Difíciles, una novela anterior. El siguiente proyecto en el que la pareja participó fue Perro Amor. Ahí sellaron su compromiso. Ella estuvo en Perro Amor, otra gran producción colombiana, y ganó un premio por mejor actriz. A primera vista, uno ve a la gente la belleza física, pero después uno sabe si es o no es una persona bonita o no. La pareja volvió a trabajar en Yo Soy Betty la Fea, proyecto que, a escasos meses, marcó la estrepitosa ruptura de su matrimonio. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, mamarracho? ¿Cuántas veces le he dicho que esta área está restringida para usted y sus amigas? Pero a poco más de 11 años de la separación entre Ana María y Julián Arango, los actores de la telenovela siguen guardando respeto y pocos hablan al respecto. Es muy duro, ¿no? Todos lo sentimos, pero ninguno intervino. Todos sufrimos con Ana María y con Julián Arango del elenco. Se atrevió a levantar el dedo para señalar la responsabilidad de alguno de los dos. Encerrada durante 18 meses y vulnerable emocionalmente, la expareja quedó a manos de Fernando Gaitán y el director Mario Rivero, los que tuvieron que asumir el difícil manejo de los actores, dentro y fuera de cuadro. Manejar esos hilos era muy, muy difícil. Mario Duarte también nos ayudó muchísimo, que Mario Duarte hacía Nicolás Mora. Esa es la vida privada de ellos, ¿no? Hasta que se apareció mi papá en bata a recogerme. Recogerme en eso. Son los especialistas de espectáculos quienes esclarecen la misteriosa ruptura de Ana y Julián. Sorprende lo poco que duró, duró meses el matrimonio. Hay dos versiones, ¿no? Una que él le fue infiel. Ana María Orozco se enamoró de un fotógrafo, de Camilo Matiz. Estuvieron su noviazgo y obviamente fue una situación difícil, porque estaban recientemente casados. El que más sufrió fue precisamente Julián, ¿no? A más de una década, sabemos que ella fue quien rompió el acuerdo conyugal. Sin embargo, insólitamente, la expareja continuó grabando en Betty por casi dos años, sin que su infidelidad y divorcio influyeran dentro del set. Julián tenía escenas muy fuertes contra Ana. Fue un periodo muy difícil, un tránsito muy duro, pero al final los dos lo superaron y siguieron trabajando juntos. No, no, no. Yo iba a trabajar y yo tenía un personaje y yo lo hacía, no tenía que interferir en mi vida. Un personaje es un personaje y yo soy yo. No tenía nada que ver que Hugo tuviera que decirle algo a Betty. Son dos cosas distintas. Todo se manejó muy bien. O sea, ellos son profesionales. Las cosas personales de cada quien nunca como lo llevó al set. Pues, eh... Están abiertos las puertas del mundo. No, no, la verdad yo no pienso, no pienso mucho en eso. Yo voy con calma y viviendo el momento. Pero vivir el momento fue justamente lo que los actores de Betty la Fea no pudieron hacer. Encerrados de lunes a domingo en el set, no fueron conscientes del furor que causó la telenovela, hasta que el frenesí los alcanzó. El éxito de televisivo, pero no alcanza a disfrutarlo, no alcanza a vivirlo, no alcanza a degustarlo. Los actores sí vivían muy afectados. Como nosotros no esperábamos esa fama, se agarró fuera de base. Era como un desconcierto más que un... que una cosa grave. No sabíamos qué era lo que estaba pasando. Como estábamos tantas horas en el estudio, realmente no tenías tiempo como de asimilar y de disfrutar toda esa... Toda esa avalancha de acontecimientos. El éxito fue muy raro para mí. La gente amaba a Patricia Fernández, a la peliteñida. Hubo momentos en cuando ella, por ejemplo, tenía perder el carro, o iba a perder el carro, gente que llamaba a decir, yo te pago el carro. Que si no tienes para la gasolina, que le toca en bus, yo te paso un carro, yo te pago la gasolina. Nosotros, todo lo que estaba pasando, nosotros no éramos conscientes. Sino que nosotros estábamos allá en el estudio trabajando. Mucho menos teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Cuando Jorge Enrique besa a Betty por primera vez, al día siguiente yo estaba haciendo mercado. Había un niño, un niño de unos siete años, tal vez, seis, siete años. Y me miraba y me miraba como bajando las escaleras. Y entonces, cuando bajo la escalera, el niño me dice, este, ¿puedo hablar contigo? Y yo, claro, ven, quiero decirte algo. Y yo, ¿quieres decirme algo? Sí, pero es que nadie te lo ha dicho ni nadie te lo va a decir. Y yo, no entiendo, ¿qué? Y se me acerca y me dice, Armando, beso a Betty. Tras el desconcierto inicial, los actores se percataron de su celebridad y perdieron contacto con la realidad. Que a ti te digan que eres muy bueno todos los días, llega un momento en que te lo terminas creyendo. Un fenómeno tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte para todos nosotros que te pones en un lugar que no te corresponde. No te crees algo que no eres o paga el costo de lo que me pasó. Y claro que entendí y aprendí en la vida todo lo que eso implica, ¿no? Todo lo que la fama implica. Me llamo a conocer en todo el mundo, ser querido y escuchado por mucha gente, pero también me ha aislado. Pero el fenómeno de Betty cesa el fuego entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. No había ningún guerrillero que no hubiera visto, yo soy Betty la Fea. Y la idolatría excesiva sobre la Fea sepulta la carrera de su protagonista. Fue tanto el éxito del personaje que Ana María en Colombia no volvió a aparecer. No lo supo asumir. En la historia detrás del mito de, yo soy Betty la Fea.